Cada vez te quiero más y más Vamos, 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 solo vamos a ganar Y esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más y más y más Vamos, 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 solo vamos a ganar Y esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a todas partes a donde vas Yo te sigo a todas partes a donde vas Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más y más Cada vez te quiero más y más Y esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a todas partes a donde vas Cada vez te quiero más y más Vamos, 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 solo vamos a ganar Que esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a todas partes a donde vas Y esta hinchada no te deja de alentar 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 ¡Vamos, vamos! Coropopón, el que no salta es un pan de maricón Coropopón, el que no salta es un pan de maricón Coropopón, el que no salta es un pan de maricón ¡Tesoro! 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 ¡Un, dos, tres, por el Zorro! ¡Tesoro, por el Zorro! ¡Tesoro! ¡Saquen un grito de corazón! ¡Uno, dos, tres! ¡Hacen un grito de corazón! ¡Tesoro, ¡terrón! ¡Pobre roba de Chile! ¡Toba, bab, bab, arriba! ¡Babre roba de Chile! ¡Gracias! ¡Vamos, cobre! ¡Vamos! ¡Vamos, cobre! ¡Vamos! ¡Vamos, cobre! ¡Vamos! ¡Vamos, cobre! ¡Vamos! ¡Vamos, cobre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, solemos! ¡La primera es lo que volvés! ¡Vamos! ¡Vamos, solemos! ¡La primera es lo que volvés! ¡Vamos, solemos! ¡Vamos, solemos! ¡La primera es lo que volvés! ¡Vamos! ¡Vamos, solemos! ¡Vamos, solemos! ¡Vamos, solemos! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 La ciudad heroica, su acción de chilenidad, su gente mantiene viva la luz de la lealtad. Calama de mis amores, cuando le hemos devolvido a todos, de que en el regreso, esta mi felicidad, minerales valiosos y freses, las entrañas de nuestra región. Y las verdes campiñas florecen, al confuro del mágico sol, prometamos unir intenciones. Calama, ciudad heroica, pasión de chilenidad, su gente mantiene viva la luz de la lealtad. Calama de mis amores, cuando lejos debo estar, solo sé que en el regreso, esta mi felicidad. ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Un, dos, tres! ¡Por eso no! ¡Por eso no! ¡Es oro! 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 ¡Es oro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los horreros! ¡Nos pueden perder! ¡Y cagando! Yo te vine a alentar como todos los grandes consentimientos la caja que yo me cuela que voy a alentar ¡A alentar! ¡Vamos los horreros! ¡Ganemos la copa! ¡Vamos los horreros! ¡Nos pueden perder! ¡Y cagando! Yo te vine a alentar como todos los grandes consentimientos la caja que yo me cuela te voy a alentar ¡A alentar! ¡Vamos los horreros! ¡Nos pueden perder! ¡Vamos los horreros! ¡Nos pueden perder! ¡Vamos los horreros! ¡Y cagando! Yo te vine a alentar como todos los grandes consentimientos la caja que yo me cuela que voy a alentar ¡A alentar! ¡Vamos los horreros! ¡Vamos los horreros! ¡Ganemos la copa! ¡Vamos los horreros! ¡No pueden perder! ¡Vamos los horreros! ¡Vamos los horreros! ¡Nos pueden perder! ¡Vamos los horreros! 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 volveremos a estar contigo y calentaremos el corazón de otra luchada que te quiere ver campeón no me importa lo que diga